hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y el día de hoy les estoy respondiendo en este vídeo a sus preguntas que me han dejado ya sea en youtube o en facebook así que si les gustaría escuchar las respuestas a sus preguntas obvio quédense aquí conmigo bueno primero que nada les digo que no sé a qué día voy a subir este vídeo y ustedes ya saben que yo normalmente no tengo mucho tiempo en el día para tanto arreglarme grabar y editar los vídeos y luego subirlos a lo voy haciendo paso a paso así que si recibo alguna pregunta después de grabar este vídeo ya se la contaste contestaré a la persona por escrito y el día de hoy de hecho yo creo que mi hija no tarda en despertarse entonces y yo estaré contestando solamente a las preguntas las que veo en facebook que no son muchas así que espero no tardan no tardar a tanto y este ya sea que haga dos partes o este la segunda o sea dos vídeos me refiero o este las preguntas de youtube a las contestaré otro día y ya las agregaré al mismo vídeo y será o sea un solo vídeo pero ya me verán con otro maquillaje otra ropa lo que sea verdad ya veré cómo lo voy a hacer entonces pues nada vamos a empezar con las preguntas de facebook no son muchas en youtube creo que tampoco son muchas gracias a todos y a todas las que me dejaron sus preguntas las que pues tuvieron algún interés en saber algo sobre mí y los que no pues también gracias supongo que ya saben todo verdad y bueno entonces la primera pregunta que veo es de jesse ramos a morales creo que jesse me sigue desde hace mucho ya este porque me figura se me figura su nombre y me dice ya trajiste todo tu makeup a méxico aún sigue allá yo realmente no me traje todo mi maquillaje me traje una parte de maquillaje y las demás cosas que tampoco fueron todas me las envió a mi mamá realmente este en los vídeos de los a paquetes a los primeros al menos a paquetes ustedes ya o sea pudieron ver todo el maquillaje que mi mamá me envió no me refiero al maquillaje nuevo que yo a mandé a su casa a su dirección no sé maquillaje que yo compré por internet sino el maquillaje que yo tenía y digo ese me mandó algunas cosas y otras se las regaló a sus compañeras de trabajo a las que les gusta no sé pintarse los labios o las sombras o lo que sea a los esmaltes creo que también se los regaló a alguna amiga por ahí así que este realmente me envió solamente algunas cosas y algunas las regaló y pues si entiendo bien no queda nada allá nomás algunos perfumes y segunda a miren jesse me dejó varias preguntas así que seguimos con sus preguntas dice a los avarios comentarios dice en un futuro piensas regresar a vivir a tu país realmente este puedo pensar o planear muchas cosas pero no nadie sabe este que nos espera en un futuro así que para qué les digo que sí o que no a lo mejor hoy les digo que sí que quisiera y mañana este los planes cambian por la razón que sea este por el momento digamos en este momento no planeo hacerlo o no planeamos hacerlo y pues en el futuro pues ya ya veremos luego en la siguiente pregunta que me dejó jesse es cómo fue que conociste a tu esposo hay ya en otros vídeos de q&a o de preguntas y respuestas y ya les contesté esa pregunta y pues nos conocimos por internet en una red social donde él me contactó me escribió y la última creo que sí la última pregunta de jesse es que es lo que más extrañas de tu país bueno por lógico obvio lo que más extraño es a mi mamá y este también de repente extraño ciertas cosas o sea ciertas comidas digamos así ciertos platillos obvio muchas cosas se pueden hacer aquí pero este algunas al menos yo no me atrevido a hacerlas por el momento porque no sé si me van a salir digamos así pero igual y algún día me anime y otras cosas este algunas por ejemplo no las puedes hacer o no las puedes encontrar aquí tan fácil o cuestan muy caras o lo que sea por ejemplo pan con semilla de amapola aquí semilla de amapola en algunos lados se puede vender pero son cantidades tan chiquitas que realmente yo creo que no vale la pena ni siquiera este a comprar no sé 50 gramos de semilla de amapola para hacer un pan de semilla de amapola porque finalmente necesitas mucha más cantidad entonces pues hay cosas así este también extraño lo verde de mi país por ejemplo el verano la primavera finales de primavera que todo se pone verde y florece y todo eso es lo que extraño los lagos realmente la naturaleza si la extraño y obvio pues a mis amigas y la última pregunta de hecho mi hija ya se despertó es de Yolanda Collazo saludos Yolanda que también creo que me sigue desde hace mucho dice te pregunto cómo has hecho para acostumbrarte a vivir en un país extranjero y cuál será el idioma de vernáculo de la bebé español inglés o lituano o inglés pues nada este realmente no me fue tan difícil tal vez porque acostumbrarme me refiero porque cuando me mudé aquí este no fue así de que de golpe de que yo no conocía el país digamos no sé bien ni a dónde iba este ya había venido aquí dos veces así que pues sabía no sé no conocía y tampoco ahora conozco todo el país pero digamos que sabía dónde iba y entonces no me fue tan difícil y ya había probado comida mexicana ya conocía mexicanos digamos o sea ya más o menos sabía no entonces no me fue tan tan difícil a lo mejor si me manda no sea china y diría sí o sea qué hago aquí no hablo ni siquiera el chino este no sé nada sobre china o sea nada no entonces sería más difícil pero méxico sí sabía muchas cosas había probado comida conocía gente y todo esto así que no se me hizo muy difícil si se puede decir así y en cuanto al idioma este realmente este yo hablo en el lituano con mi hija este a veces en español cuando estoy por ejemplo con otras personas cuando estoy con mi esposo a veces pero más que nada yo le traduzco a mi esposo que es lo que le acabo de decir para que él sepa y que también vaya aprendiendo y ha aprendido bastantes cosas ya y mi esposo habla en este en español con mi hija o bueno otras personas también hablan con ella en español mi mamá habla obvio en lituano con ella cuando hablamos por internet por skype y pues nada obvio quisiéramos que ella aprenda el inglés o los idiomas que ella quiera pero bueno hemos tomado la decisión que cada quien va a hablar en su idioma y pasada hasta aquí esta parte de las preguntas y respuestas si todavía les queda alguna duda por favor déjenmela en los comentarios y otro día cuando tenga un poquito de tiempo contestaré a las preguntas de youtube gracias por sus preguntitas les mando muchos besos y abrazos suscríbanse a este su canal se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye